A donde quiera yo voy, me dicen que tengo un don Le saco jugo a mi flow, ey Relajo, sale mejor, está subiendo el calor No paro hasta el millón Ven para acá, yo te muestro mi style Voy para allá, rompo todo el lugar Mira nena, voy hacia una estrella Perdón mamá, soy un dolor muela Ven para acá, yo te muestro mi style Voy para allá, rompo todo el lugar Mira nena, voy hacia una estrella Perdón mamá, soy un dolor muela Mira mi cara, recuerda mi name Los diamantes son sus ojos ¿Y qué puedo hacer si me enamoré de esa mujer? Ey, ya no me siento solo, no tengo fama ni oro, pero te digo que Ven para acá, yo te muestro mi style Voy para allá, rompo todo el lugar Mira nena, voy hacia una estrella Perdón mamá, soy un dolor muela Ven para acá, yo te muestro mi style Voy para allá, rompo todo el lugar Voy para allá, rompo todo el lugar Mira nena, voy hacia una estrella Perdón mamá, soy un dolor muela No sé qué tengo que hacer Pero tengo un estilo fresco y queda muy bien Voy volando y voy, voy cambiando Porque el mundo es redondo Y yo no voy girando Y no sé cómo, pero quiero cambiar Porque esta mierda, ay, un día va a triunfar Y voy a estar arriba, con toda mi humildad Y yo quiero pa' mamá, lo mismo que va, va, va Y no, y no se piensen que voy a bajar Por más que sea largo va a caminar Y voy subiendo de más Y no me pueden frenar Y yo no entiendo nada Ven para acá, yo te muestro mi style Voy para allá, rompo todo el lugar Mira nena, voy hacia una estrella Perdón mamá, soy un dolor muela Ven para acá, yo te muestro mi style Voy para allá, rompo todo el lugar Mira nena, voy hacia una estrella Perdón mamá, soy un dolor muela Perdón mamá, soy un dolor muela Perdón mamá, soy un dolor muela Gracias.